¡Saltito en el estudio! De regreso con un video nuevo Aquí estamos de nuevo Vamos a hacer un video En el Galaxy Note 5 Repasando la cámara de este teléfono Voy a hacerles el video El review de la cámara Y unos pocos trucos Para que tomes fotos más rápido Y salgan minchidas Y cosas así Antes de empezar el video Dejen les doy las malas noticias Si miran ahí arriba mi teléfono Ahí Ya se me quebró la pantalla de enfrente Pero bueno Se me cayó Y nada más Esto no es del video Pero les voy a decir nada más Para que tengan cuidado Pónganle un case a su teléfono Si no quieren que les pase Lo que me pasó a mí Yo tengo uno Y nada más se lo saqué ayer Ayer se lo saqué Cinco minutos Nada más Para hacer el video Este lo iba a hacer ayer Y les saqué el case Para hacer el video Se me olvidó Me fui por fuera un poquitito Nada más No me tardé mucho Se me cayó De la bolsa del pantalón Tengo unas pijamas Ponle Se me cayó Estaba yo sentado afuera No fue mucha la caída Fueron si acaso Unos dos pies de altura O menos Un pie y medio No fue muy alto No cayó así No cayó así boca abajo Cayó un poco esquineado Aquí se le mira un poco Este Onde el golpe Vamos a ver si se enfoca la cámara No se quiere enfocar O sea No estuvo muy fuerte la caída amigos Estuvo leve Si me entienden Para que se haya quebrado la pantalla Esto yo pienso que Pues fue una Una falla de Samsung Muy grande Ahí está No creo yo que la caída Habera sido suficiente Para que se hubiera quebrado El vidrio Pero ni modo Ponganle un queso a su teléfono Ya vino otro teléfono en camino No hay problema Lo vamos a cambiar por otro Pero bueno Aquí está La cámara Ok Hay tres formas De ir a tu cámara En este En tu teléfono Si me entienden Este Esta es la forma más rápida De ir a tu teléfono Cuando tu teléfono Te ha prendido Si tú quieres ir a la cámara De volada Nada más pícale dos veces al home Y automáticamente Vas a estar en la cámara De tu teléfono Así Si me entienden La otra forma de llegar a la cámara Con el teléfono apagado Es cuando tú lo abres Aquí abajo va a estar El icono de la cámara Lo levantas Y ya estás en la cámara Si me entienden Así es otra forma De llegar al teléfono A la cámara Y la otra Pues es Es este Seleccionando el icono De la cámara Y ahí estás ya en la cámara Otra vez Ok Ya aún aquí en la cámara Amigos es muy fácil Yo me acuerdo Que en el Galaxy Note 2 Y en el Galaxy Note 5 Digo en el Galaxy Note 3 Y en el 4 Perdón Este La cámara Se miraba un poco más diferente Y tenía bastantes modos Y Y Como se dice Para ir a tomar fotos diferentes Y todo eso Estaban un poco difíciles de encontrar Muy escondidas O algo Yo pienso que en este En esta ocasión En el Galaxy Note 5 Lo hicieron un poco más sencillo Y la verdad Está más bien Más bonito Más rápido Porque la razón De que aquí Les voy a presentar Lo que viene siendo El UI El El User Interface De la cámara Aquí donde dice modo Ustedes le pican ahí en modo Y aquí están automáticamente Aparecen Lo que viene siendo En automático El modo de Pro El panorama El Selective Focus Esto es para que tomes una foto Y lo demás Salga medio blur El background Se viera chida Y tienes también la opción De hacer videos Collage Son para las mujeres Que tienen niños chiquitos O lo que sea Ese va a estar muy bueno Por ustedes Y este es el que me encanta a mí El Live Broadcast No lo hemos usado todavía Esto es para hacer videos En vivo Y al mismo tiempo En ese mismo instante Están vivos en YouTube Para que ustedes lo vayan a ver Eso está chido Y puedes grabar en Slow Motion Que viene siendo cámara lenta Y cámara rápida El View to Shot Está chido Es más Vamos a calar este El View to Shot Este View to Shot Básicamente Te deja tomar una fotografía De algo alrededor Vamos a poner esto aquí Y déjame hacer Una View to Shot De la Coca-Cola Que tenemos aquí Vamos a ver Cómo nos sale Y déjame poner el teléfono Aquí de un lado Por atrás Y vamos a empezar Así Le vamos dando la vuelta Le vamos dando la vuelta Y ahí está Vamos a esperar Que cargue la La fotografía Y la vamos a ver Vamos a ver Cómo la hizo Me imagino que se está cargando O la tomo muy rápido Ahí está ¿Ven? Miren Esta fue una fotografía Que yo acabo de hacer ahorita De vuelta Ese es el Y cuando tú mueves El teléfono así Puedes también ver la imagen Como de tercera dimensión ¿No? Como en un View to Run Está chido Esta opción está chida Esta es una fotografía Que tú puedes hacer Y va a estar bonita ¿Sí me entienden? Ahí está Como les digo Estábamos aquí Ahora estos son todos Los modos que vienen En el teléfono Si quieres más Le picas aquí en Download Y te va a llevar A la tienda de Samsung A bajar Todos los que están aquí más Todos estos venían En el Galaxy Note 4 El Duo Camera Ese está chido Porque puedes grabar Con la cámara de enfrente Y la de atrás Al mismo tiempo Puedes hacer un video Grabando Si me entienden No nomás tomar fotos Puedes hacer el video también Usando las dos cámaras De tu teléfono está chido Ese de bájenlo Está bonito El SportShare Y todos esos que vienen aquí Tú los puedes bajar E instalarlos aquí En tu teléfono Ahora Aquí abajito Vamos a empezar Aquí abajito En los Settings Ahí tenemos ya Lo que viene siendo El tamaño de video Como pueden ver Aquí están los tamaños Del video Viene desde Meno abajo Desde el VGA HD Full HD Full HD A 60 frames per second El Quad HD Que viene siendo el 2K Y el Ultra HD Que viene siendo el 4K Si me entienden Tiene todos estos modos Para grabar Tomen en cuenta Que si ustedes escogen Algo más Que ya no sea El Full HD De 1080 Si tú escoges este Si me entienden Y lo seleccionas Para grabar Ya el video Estabilización Ya no va a funcionar Va a estar apagado Si me entienden Eso tomalo en cuenta Pero como quiera En el Full HD Los toma Bastante chido Si me entienden Ahora esto que dice aquí Tracking out of focus Es el que dice Que si alguien está Un objeto Está moviéndose rápido Y tú lo quieres grabar Prendes esta feature Y esto se va a estar Enfocando nada más En la cosa que se esté moviendo Eso está Está de lujo A mí me encanta Ven ahí están los settings Aquí tenemos ya El tamaño de las fotografías Que quieras tomar Desde el 2.4 Todo hasta el 16 megapíxeles Ahí está chido Y aquí podemos El flash Ponerlo en automático En prendido Y en apagado Y esto es para ponerle El timer Para las selfies O si el teléfono Lo pones así Y le corres para allá Que te tomas una foto Lo que sea Tienes hasta de 2 segundos 5 y 10 segundos Aquí tenemos el HDR mode Para prenderlo Y apagarlo Y aquí lo puedes apagar Estos son nada más Shortcuts Si me entienden Y aquí están los efectos Y tiene bastantes efectos Y lo bueno de esta cámara Que puedes ver el efecto Antes de tomar la fotografía Si me entiendes Antes de tomar la fotografía Puedes picarle aquí Y ya ver Cómo se va a ver la foto Antes de que la tomes Para que no tomes bastante Si lo tienes que estar desborrando Eso está chido Ahí está Vamos a ponerlos aquí Y ahí están los efectos Esto es lo que viene la cámara Ahora de aquí puedes grabar Tomar la foto O si le dejas picado Igual Puedes tomar hasta 30 fotografías Hasta 30 fotografías Bien rápido Esto es lo que es bueno De la cámara Y el video Pues la verdad También está chido Si me entienden Está hermoso Me gustó bastante a mí Porque ya he grabado videos En él Ya he grabado este Ya he hecho He grabado videos en 4K Y también he grabado videos En 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 el 2K La verdad se miran De maravilla Si me entienden Ahora cuando vaya al parque O vaya O mire un juego De fútbol O algo así Voy a Voy a tratar de prender Esta feature Que viene aquí Ven Esta Para yo grabar Algo que se esté Enfocando nada más En lo que se está Dando la vuelta O lo que esté corriendo Ya sea alguien En una bicicleta En una moto Un balón De fútbol O lo que ustedes quieran Así raza Ahora aquí les voy a Antes de irnos para acá Aquí en la cámara amigos Para ustedes Si se ve la galería Desde aquí Aquí arribita Si alcanzan a ver Que está Este Para irte a ver Tus fotografías Que acabas de tomar Ahí estamos Las que tomamos ahorita Y ustedes ya se van Dando vueltas Y ahora Estando en la cámara Así abierta Si tú no quieres Picarle para allá Nada más Nada más con el dedo Le haces para allá Y solito te lleva A las fotos ¿Ves? Ya te vienes para acá Y ya regresas a la cámara Si quieres irte Los modos Igual Sin picarle ahí Nada más le haces para acá Y tienes los modos ahí Ya los quitas Así Eso es más rápido Yo digo Que por eso En cositas como estas Este Se hicieron que Que se mire más chido Y usen más rápido La cámara Este Nosotros los usuarios Si me entienden Ahora les voy a enseñar Unas fotografías Que he tomado Como pueden ver Aquí tomamos una Y esta la tomé Nada más afuera Así Sin moverle nada A la cámara Nomás la saqué Y tomé esta fotografía Y como pueden ver Se miran bien bonitas El color está bien vibrante Aquí tenemos más florecitas Y cosillas así Ven Ahí está lo verde Bien verde El zacate Las piedras Los rosales Todo Ven Todo bien Bien archido Como debe de ser Esta cámara Si me gusta a mí Tal 100 Ahí tenemos otra flor Como pueden ver Ahí me enfoque en esta Y los demás Se miran así Blur background Si me entienden Este es el Selective Focus Y aquí tenemos Una chamoyadita Y unas fresas con crema Y ahí está O sea Esta es la cámara Del Galaxy Note 5 Me gusta Ojalá que este video Les haya ayudado Acuérdense de que Son muchas Son tres opciones Para llegar a la cámara Rápidamente Nada más así Pum Y ya estamos ahí En la cámara Ahora El siguiente video Va a ser Enfocándonos en las Home Screens Voy a hacer un video De las Tab 5 Home Screens De Latino Roy Y todas las 5 Van a estar gratis Para que ustedes Las descarguen Un saludo Me despido Bye Raza Un saludo A todos Y los que nos acompañan Próximamente Vamos a tener Un teléfono nuevo Porque este Miren nada más Como se ve ahí Ya no me gustó Pero bueno Raza Un saludo Bye